Malos actores Al final un drama se volvió ¿Será que el tiempo nos traicionó Y con su tedio nos envolvió Y sin saber cómo fue La historia se acabó Termina la función Que amarga sensación Matamos la ilusión Y nunca más Podrá revivir lo que ya quedó atrás Termina la función Baja en el telón Parece que los dos actuamos mal Y un tímido aplauso nos marca el final No tengo nada Que reprochar Aquí no hay nadie A quien culpar La vida fluye y se va Es hora De olvidar Si fue el destino ¿Quién pudo más? Dejemos todo Dormir en paz Que ya no hay nada que hacer No mires Hacia atrás Termina la función Termina la función Que amarga sensación Matamos la ilusión Y nunca más Podrá revivir lo que ya quedó atrás No hay nada que hacer El telón Parece que los dos actuamos mal Y un tímido aplauso nos marca el final Termina la función Cae el telón Ya no hay más Por hacer Termina la función Nuestra función Nuestra función Se terminó